Muy buenas noches. Hoy en Cinema 22, Chico Grande, película mexicana del año 2009. ¿En general? ¿Qué pues, Chico Grande? ¿Qué pues? No, hombre, mi general. Un avispero de dringos. ¿Dónde está Villa? Que hasta es uno de los de Villa. ¿Por qué dárselo a los gringos? ¿Por qué? Se trata de agarrar a Villa de ese cuenta. Si no es así, ¿cómo? Dígame, ¿cómo? No es así. ¿Puedo a ver? ¡No hay más, soldado! No eres así, chico. No te vas a ir de cualquier lugar, amigo. Olvete. A ver, usted me va a cumplir el gringo, hijo. O se muere aquí. Acabamos de ver algunas imágenes de la película de hoy, Chico Grande, película mexicana, dirigida por el maestro Felipe Casals, que se basó en un relato corto de Ricardo Garibay. Un elenco de lujo, Damián Alcázar, que es uno de esos actores fetiche del maestro Casals, Juan Manuel Bernal, Patricia Reyes Espíndola, Daniel Martínez. Esta película es un drama histórico que toma un hecho real y lo rodea de una ficción que me parece que tiene el gran valor de rescatar a estos héroes desconocidos, estos hombres que se sacrificaron y de los que nunca se ha hecho nada ni ningún reconocimiento finalmente. La historia, además, redondea la trilogía de Felipe Casals en torno a la revolución, primero con las vueltas del citrillo, después esta película, Chico Grande, y después Ciudadano Vuelna, que estuvo en las películas nominadas en la entrega del Ariel 2014. La acción transcurre en el estado de Chihuahua, estamos en la revolución, Villa ha fracasado en su intención de invadir Columbus, regresa a nuestro país y está herido de una pierna, se esconde en una cueva y ahí tiene urgencia de atención médica. Paralelamente, entra a nuestro país la expedición punitiva al mando de un oficial muy bien interpretado por Daniel Martínez, del nombre Butch Fenton, un hombre déspota, un salvaje que torturaba a los hombres para que le dijeran dónde estaba Villa. Chico Grande es un personaje interpretado por el gran Damián Alcázar, que es un soldado comprometido con su general Villa y que lo quiere ayudar a que le salven esta pierna. Entonces, se compromete a exponer su vida para tratar de localizar un médico. Yo creo que es de un gran valor esta película. El maestro Casals optó por contarnos casi en un western una historia muy bien fotografiada, muy bien contada, yo creo que es, insisto, de lo mejor que se ha hecho en los últimos años en nuestro país y sobre todo esta voz que para él siempre ha sido tan importante, esta voz de lo mexicano, esta voz de lo que pasa en nuestro territorio y de personajes con los que podemos identificarnos. Es una historia realmente brillante. Yo creo que tenemos esta noche el honor de ver una gran película, que es el caso de Chico Grande, en este cineasta que ha estado comprometido siempre con México. Hay una frase muy importante en el curso de la película. El general Villa está en todas partes y en ninguna. Y a partir de ahí es esta tortura por parte de Butch Fenton por encontrar a Villa y desde luego de Chico Grande por proveerlo de algo que le salve la vida. Los invito a que se queden a ver esta gran película de principio a fin y ya saben que el cine sin corte solo está aquí en Canal 22. ¡Gracias!